Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Hoy soy una visita más Me recibes Todo está tal como antes Mas tu puerto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me presa ya Se supone que es muy fácil repetir Que mi nueva, aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Que el fin te pensará Esa es mi pena Por supone que te podría olvidar Ahora que no me perteneces Te ves mucho más bonita Tan segura de ti misma Como una flor Como una flor Inalcanzable A la que no puede arrancar En algo debo haber fallado Si conmigo estabas triste Y hoy te sobra la alegría Y hoy te sobra la alegría Pero ya no hay todavía Para que volver atrás Para que volver atrás Se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me presa ya Se supone que es muy fácil repetir Que mi nueva, aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Quien te rezará Esa es mi pena Por supone que te podría olvidar Y me despido en el portal Y me trago de un suspiro Las palabras Y tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Ay, se supone que por ti no sienta nada Que el pasado no me presa ya Se supone que es muy fácil repetir Que mi nueva, aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importa Quien te rezará Esa es mi pena Por supone que te podría olvidar Se supone que yo te mira la cara Y nada de nada Y nada de nada Que yo te vea pasar Y nada de nada Se supone que yo te vea los ojos Y no sienta nada Que yo te vea pasar Nada de nada Y yo te vea pasar Nada de nada Y yo te vea los ojos Nada de nada O sea, se supone que yo te vea pasar Y nada de nada Y nada de nada Y nada de nada Y nada de nada